Pues llegó el fin de semana y por supuesto tenemos lo más destacado del mundo deportivo y si pensaban que no habría partidos de la Liga MX por el receso de la fecha FIFA, está equivocado. El viernes botanero aquí está, ese no se va y presenta el encuentro entre Ciudad Juárez, entre los Bravos y Gallos de Querétaro, partido correspondiente a la jornada 10. El béisbol de las grandes ligas vive los playoff y este viernes se abren las series de Bravos frente a cerveceros y gigantes ante Dodgers, uno de los partidos más importantes de la Gran Carpa Juegos que se disputarán también el sábado. La NBA tendrá actividad de pretemporada todo el fin de semana, pero destacan algunos partidos como el de Warriors de Golden State ante los Lakers este viernes a las 9 de la noche. Hoy mismo el de San Antonio Spurs ante el calor de Miami y los Nets de Brooklyn frente a Milwaukee Walks. En cuanto a Vox se refiere, la cartelera presenta en la gala nocturna de Las Vegas la pelea de pesos completos entre el campeón del Consejo Mundial de Boxeo Tyson Fury y el retador peligroso Wilder. Competirán este próximo sábado en la trilogía de las últimas grandes rivalidades en el boxeo y en la división de los pesos pesados. El circuito de Estambul será la sede del Gran Premio de Turquía, una carrera donde será imperante que Checo consiga un pódium, pues no lo ha logrado desde el Gran Premio de Azerbaiyán y las críticas han empezado a aparecer sobre el mexicano. De nueva cuenta, la selección mexicana entra en acción en la fecha FIFA. Recibirá esta ocasión a Honduras en duelo programado a las 18 horas, donde México no puede permitir sorpresas jugando nuevamente en el Azteca. En lo que corresponde a las eliminatorias mundialistas de la Conmebol hay dos duelos que se llevan todos los reflectores. El de Colombia ante Brasil es el domingo a las 16 horas y el mismo domingo, pero a las 18.30 Argentina y Uruguay prometen un agarrón que saltarán chispas. Estos cuatro equipos son los que ocupan las primeras posiciones de las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Qatar. En cuanto al fútbol americano se refiere, el Sunday Night presenta un duelo simplemente espectacular. Los máximos favoritos del Super Bowl, jefes de Kansas City se miden a los Bills de Buffalo a las 19.20 horas. Así que ya lo sabe, prepare su día para que no lo agarren desprevenido.